Noticiarios Pulso, Noticiarios Pulso, Independencia Editorial y Pluralidad desde la Radio Pública. Información que gira en torno al mundo, a nuestro mundo, nuestro mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido a su noticiario Pulso de Radio Educación. Estas son las noticias del martes 11 de junio del 2024. Saludamos como todos los días con muchísimo gusto a todas nuestras audiencias que nos están sintonizando totalmente en vivo y en directo a través de las frecuencias de Radio Educación. Noventa y seis punto cinco de FM, mil sesenta de AM en Mérida por la ciento siete punto nueve de FM señal Cuculcán, la señal Cultura Sonora en el ciento cuatro punto tres de FM en Hermosillo y en el noventa y cinco punto tres de FM en Cultura Michoacán en Morelia. También va un cordial saludo para todas las estaciones que se enlazan con este noticiario en la República Mexicana y en los Estados Unidos. Y también mandamos otro saludo a quienes nos ven y escuchan a través de las redes sociodigitales de Radio Educación de Facebook X y YouTube. A nombre de todo el equipo, les saluda Leni Cávila. Comenzamos. Confía el presidente Andrés Manuel López Obrador que la reforma al Poder Judicial se concrete en septiembre, ya que urge terminar con la corrupción de ese poder del Estado. Hasta el momento suman doscientas ocho las impugnaciones presentadas contra los cómputos distritales de la pasada jornada electoral. Se da la primera reunión entre el equipo de transición de Claudia Sheinbaum y una comitiva de Estados Unidos. Los temas de acercamiento fueron frontera, comercio, seguridad y migración. Admite el gobierno mexicano la solicitud de Estados Unidos de revisar la presunta denegación de derechos de libertad de asociación y negociación colectiva a trabajadores de la planta automotriz Volkswagen en Puebla. Reconoce el presidente Andrés Manuel López Obrador la presencia de elementos de Guardia Nacional previo a la matanza que se registró en León, Guanajuato. Pide que se investiguen los hechos y sea irresponsabilidad que se castigue a los culpables. En noticias internacionales, el jurado de Wilmington, Delaware, encontró culpable a Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense Biden, por mentir en una solicitud federal de armas de fuego en el 2018. Una sentencia que podría afectar a la campaña electoral de Joe Biden. El Consejo de Seguridad de la ONU respaldó el plan de Estados Unidos para un alto al fuego en Gaza durante la cumbre en Jordania, que se lleva a cabo con líderes mundiales para impulsar la ayuda humanitaria al territorio en conflicto. Tras los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo, hoy se da a conocer una fuerte sacudida política en Francia. El presidente de la derecha, Eric Ciotti, anuncia una posible alianza con la ultraderecha que, de cumplirse, rompería el cordón que tenía desde hace años contra la ultraderecha. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación por la votación del proyecto de ley que busca darle amnistía a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad en Perú. La institución aseguró que la iniciativa es contraria al derecho internacional y desobedece arbitrariamente las sentencias que ha emitido la CID y otros organismos e instrumentos internacionales. Y por estar secuestrado tanto por la delincuencia organizada como por la de cuello blanco, es que urge una reforma al Poder Judicial. Así lo afirmó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador al reiterar que en ese poder hay mucha corrupción. Al respecto, confió que en septiembre próximo o antes de que termine su administración pueda concretarse esta reforma. Incluso estimó que la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial dará confianza a inversionistas y empresarios al garantizar un auténtico Estado de Derecho. Y ya tenemos en la plataforma digital a nuestro compañero Carlos Calzada, quien tiene los detalles. Carlos, bienvenido. Gracias, Lénica. Muy buenas tardes a ti y al Auditorio de Radio Educación. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que urge una reforma al Poder Judicial, ya que éste se convirtió en defensor de la oligarquía y no del pueblo. Vamos a escucharlo. Está el Poder Judicial secuestrado. Tanto por la delincuencia organizada como por la delincuencia de cuello blanco. Y no está el Poder Judicial al servicio del pueblo. Jueces, magistrados, ministros no imparten justicia. Hay, desde luego, honrosas excepciones. No podemos así generalizar. Hay jueces buenos, ministros, magistrados. Pero en general está mal el Poder Judicial. Entonces, necesitamos esa reforma. O sea, es urgente. El mandatario confió en que esta iniciativa se discuta y eventualmente apruebe en septiembre, antes de que él deje el poder. Vamos a escucharla. septiembre ya podría hacerse. Claro que desde hoy ya, es más, ya está el debate. Pero hay que hacerlo público porque ya están actuando los que no quieren la reforma. Están ya moviéndose como siempre lo hacen. Nada más que, como se dice en el béisbol, los tengo bien fildeados. López Obrador añadió que existen presiones financieras para intentar frenar esta reforma por no convenir a los intereses de los hombres del dinero. Aquí sus palabras. Entonces, entiendo muy bien de que no les guste. Y empiezan algunos a presionar para ver si hay nerviosismo en los mercados. Nuestra economía está muy fuerte, afortunadamente. Entonces, ¿cuánto tiempo les va a durar estar promoviendo ese nerviosismo? Asimismo, el jefe del Ejecutivo denunció chantajes de la oligarquía en contra de la transformación de nuestro país. Escuchemos. No hay problema, no hay problema. O sea, es que ellos están pensando. O sea, están acostumbrados al chantaje. Entonces, no, no, no. ¿Me mantienen los privilegios? Porque si no, mira, va a haber fuga de capital. Va a haber devaluación. Pues ahí las palabras y la urgencia del presidente López Obrador para que ya se discuta y eventualmente se pudiese aprobar esta reforma al Poder Judicial. Lénica. Y lo importante que el presidente reitera que la economía mexicana está fuerte y que no hay nerviosismo. Así es, porque siempre hay que recordar que siempre que son cambios de gobierno siempre existen algunas turbulencias financieras, por lo cual, dice el presidente, no es nada que no estemos acostumbrados, además de que la economía sigue estando fuerte, el dólar, el peso frente al dólar, pues si bien se ha depresado un poco nuestra moneda, el peso continúa siendo una de las monedas mejor valuadas a nivel mundial. Gracias, Carlos Calzada. Buenas tardes. Excelente día. Nos escuchamos mañana. Hasta mañana. Y acerca de este tema, en entrevista radiofónica, Arturo Saldívar, exministro, presidente de la Suprema Corte e integrante del equipo de Claudia Sheinbaum, aseguró que la próxima presidenta de México está abierta al diálogo, por lo que primero buscará abrir un debate sobre la reforma al Poder Judicial y, si lo ve necesario, realizará ajustes. Saldívar Lelo de la Rea insistió que, aunque Morena tiene la mayoría en el Congreso, primero van a someter a diálogo esta reforma que plantea elegir a jueces, magistrados y ministros a través del voto popular, y después van a decidir si se mueve una coma de esa iniciativa. Con relación al proceso electoral que sigue su curso, PAM, PRD y Movimiento Ciudadano hasta el momento han presentado 208 impugnaciones ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra los cómputos distritales de la elección presidencial. en distintos estados. Cabe recordar que el Tribunal Electoral deberá resolver estas impugnaciones de la elección presidencial a más tardar el 31 de agosto, esto con el fin de sesionar para determinar la validez de la elección antes del 6 de septiembre. En ese contexto, el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, fue informado en la víspera sobre su desaparición a nivel nacional, aunque todo parece indicar que conservaría su registro aquí en la Ciudad de México. A pesar de tener únicamente el 2.9% de la votación en la elección para la jefatura de gobierno, de acuerdo con los cómputos distritales, el Partido del Sol Azteca rebasa el 3% de la votación en las elecciones de diputaciones y alcaldías. De esta manera, y con base en el artículo 36 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, una de las facultades del Instituto Electoral Local es registrar a los partidos políticos locales y cancelar su registro cuando no obtengan el 3% del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones de la Ciudad de México en las que participen. La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral deberá designar en los próximos días a la persona que fungirá como interventora o interventor en el procedimiento de liquidación del Partido de la Revolución Democrática. La autoridad electoral ya notificó al PRD su ingreso a un periodo de prevención en virtud de que, con base en resultados arrojados por los cómputos distritales, no alcanzó el 3% de la votación válida emitida en alguna de las tres elecciones federales el pasado 2 de junio. Conforme al artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos, una fuerza partidista entra en un periodo de prevención cuando se ubica en alguno de los supuestos de pérdida de registro como Partido Político Nacional. De este modo, se inicia el procedimiento considerado en los artículos 382 bis al 398 del Reglamento de Fiscalización que son relativos al procedimiento de liquidación compuestos por la etapa de prevención y, en su caso, liquidación. Por lo tanto, a partir de ahora, el PRD entra en una situación legal que le obliga a, entre otras cosas, que sólo podrá pagar gastos relacionados con la nómina e impuestos y deberá suspender cualquier pago a proveedores o prestadores de servicios. También el PRD, a partir de ahora, no podrá celebrar contratos, compromisos, pedidos, adquisiciones u obligaciones y las que celebre, adquiere o realice serán nulas y también debe abstenerse de enajenar activos del Partido Político, entre otros impedimentos. Para Pulso de Radioeducación, Víctor Bárcenas. Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Felipe León López. Es tiempo de mujeres y México tendrá su primera presidenta, 13 gobernadoras, incluyendo la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué significa esa presencia femenina para nuestro país? De eso nos habla esta tarde Felipe León, a quien damos la bienvenida. Te escuchamos, Felipe. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, amigos de Radioeducación. El pasado sábado 8 de junio en la Arena México, ya con su constancia de mayoría en mano, como jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada regresó para saludar y agradecer a las bases sociales de las organizaciones, colectivos y personas que forman parte del movimiento urbano popular y lo hizo acompañada de Claudia Sheinbaum Pardo, presidente electa de la República. Mucho simbolismo político porque este acto marca dos proyectos de izquierda un poco distintos y un poco diferenciados, pero que habrán de conjuntarse conforme pasen los meses y años de gestión de estas dos mujeres que habrán de dirigir el destino de millones de mexicanos. En principio, el lugar, la forma y el fondo, porque la Arena México fue sede del primer encuentro de Claudia Sheinbaum con la militancia de Morena en la Ciudad de México el 9 de noviembre del año pasado, cuando en ese entonces estaba fuerte la presión para que las bases del partido guinda decantaran por el ex jefe de la Policia Capitanina como su candidato. Sin embargo, Clara ganó por la fuerza y la rebeldía y la resistencia de grupos importantes del movimiento urbano popular y por liderazgos de los sectores académicos, culturales, periodísticos e intelectuales que, reunidos por invitación o por voluntad propia, gritaron ese día clara, 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 clara. Por ello, con este antecedente, Claudio mostró templo y vocación democrática para aceptar el mensaje de las bases de su partido, aunque lo nieguen ahora, evitar que el proceso interno de Morena se le fuera de las manos. Y el trasfondo discursivo fue más interesante porque, sin tutiveos, Clara Brugada indistó el perfil de lo que será su gobierno. Primero, se definió como un próximo gobierno de izquierda porque la Ciudad de México sigue latiendo de ese lado y, sin entrar en matices, se reconoció por tener un largo recorrido en la lucha social en las zonas más vulnerables de la capital del país. El segundo punto fue que se declaró totalmente obradorista, reconociendo el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en un momento, en este espacio, afirmamos que a Claudia le habían dado el bastón de mando, pero que aclara ese día, le habían dado el bastón de mando del obradorismo. Tercero, ella se declara feminista, honesta, austera y amiga de los jóvenes y promotora de programas sociales universales y transparentes, es decir, un sistema estatal de cuidados como derecho fundamental y como agenda pendiente de las izquierdas en nuestro país. El cuarto fue la construcción del poder popular de la mano del Unito Romano Popular a partir de la conformación de un gran consejo que le dé seguimiento y acompañamiento a su ejercicio de gobierno y al legislativo también en las iniciativas de ley y reformas que se fueran dando. Y cinco, las sustancias centrales de su oferta política, nada de programas clientelares y discrecionales y vamos a hacerle de la política social un estilo de la cuarta transformación, dijo, programas que se conviertan en derechos y vamos a gobernar combatiendo todas las desigualdades. Este último punto es la que traza la esencia y la filosofía de las utopías, porque por una parte la apuesta por la recuperación del tejido social y por la otra un sistema de cuidados que es fundamentalmente una bandera de lucha feminista, porque la ausencia de un sistema de cuidados como derecho constitucional que permita a las mujeres realizarse plenamente como personas y decidir más sobre sus tiempos, si estudiar, capacitarse, trabajar, divertirse, decidir por ellas mismas si desean procrear y cuidar a sus hijos o no lo quieren. El en la vida adulta necesitamos mantener limpia la casa y la ropa, la cocina, recibir afecto, en la vejez, la discapacidad o alguna enfermedad. Necesitamos el apoyo en múltiples campos, escribió esta semana la Institutal de Salud Capitalina. Amigos de Radio Educación, Clara Brugada dará mucho de clavar en la política nacional porque nace un liderazgo netamente social, netamente popular, auténticamente de izquierda en pro de un proyecto de desarrollo que transforme la movilidad, la salud, la educación, la vivienda, la cultura, el tiempo libre en espacios de convivencia como principios básicos para redicar esta violencia, la inseguridad que pues nos tiene a todos asolados, la atomización de nuestra sociedad también tan lastimada por décadas. Y bueno, pues deseamos que estas dos mujeres sin competencia puedan darnos un mejor futuro para nuestro país. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ti, Felipe León. Muy buenas tardes. Hasta luego. Y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, sostuvo un encuentro con la asesora de seguridad nacional del presidente Joe Biden, Elizabeth Sherwood Randall. También estuvo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Sheinbaum Pardo estuvo acompañada del senador electo Omar García Harfush, especialista en seguridad, y Juan Ramón de la Fuente, coordinador del equipo de transición de Claudia Sheinbaum. Entre los temas que se abordaron estuvieron migración, seguridad y comercio. Así lo comentó la misma Sheinbaum Pardo en conferencia de medios en las que también emitió comentarios en torno a la reforma del Poder Judicial. La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, y su equipo de trabajo se reunieron con una comitiva de alto nivel enviada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, encabezados por Elizabeth Sherwood Randall, asesora para la seguridad nacional del mandatario estadounidense y el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar. Claudia Sheinbaum destacó el interés de nuestro país de seguir colaborando a partir del entendimiento con el vecino país del norte que permita una relación de igualdad y colaboración entre ambos países. Dijo que se habló principalmente de temas económicos, de seguridad y migración, aunque resaltó que se trató de una reunión informal y sin una agenda pactada. El día de una primera reunión de intercambio, evidentemente reconociendo el momento que estamos viviendo, donde está el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lleva evidentemente todas las relaciones con Estados Unidos. Y fue una reunión muy, muy cordial. Me acompañaron el doctor Juan Ramón de la Fuente y Omar García Jarfush. Y hablamos de la importancia de la relación comercial entre México y Estados Unidos como socios comerciales. De hacia adelante, evidentemente nuestra relación iniciará obviamente a partir del primero de octubre. De nuestro interés en seguir colaborando a partir del entendimiento bicentenario, como se ha hecho ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete. Claudia Sheinbaum aseguró que México seguirá insistiendo en la cooperación para el desarrollo, atender las causas de la migración y también con una política de fortalecimiento del desarrollo de nuestro país. Y que está trabajando sobre estos temas. Nuestra visión tiene que ver también con, y lo vamos a seguir insistiendo, con la cooperación para el desarrollo, con atender las causas de la migración. Y también con una política, lo plantee también en los debates de fortalecimiento del desarrollo del sur sureste de nuestro país. Particularmente de un polo de desarrollo en el sur, que en su momento tendría que hablarse. Y sé que además tuvieran, han tenido reuniones con el presidente Arevalo de Guatemala, lo que significaría el desarrollo de la frontera sur, que nos permitiría, además de los 12 polos de bienestar que ha planteado el presidente, vinculados con el tren interoceánico, que es uno de los proyectos estratégicos de largo plazo para nuestro país. Claudia Sheinbaum precisó que no hay nada que temer por parte de los inversionistas, ya que hay estabilidad económica, social y política, y no hay por qué preocuparse, ya que nuestro país seguirá siendo cada vez más fuerte. Lo importante es que sepa quién va a invertir en México, que hay certidumbre de la inversión en nuestro país, porque hay estabilidad económica, hay estabilidad social, hay estabilidad política, y que en el marco siempre del cumplimiento de las normas en nuestro país, pues evidentemente toda esta relación comercial que hay con el mundo entero y particularmente con empresas de Estados Unidos, la relocalización de empresas, eso va a continuar. Para Pulso de Radioeducación, Reinaldo Cerecero. En torno a esta relación bilateral, académicos y analistas consideraron que México tiene la capacidad de mantener su autonomía ante Estados Unidos, y esto debe prevalecer en los cambios de gobierno que tendrán ambos países. El gobierno mexicano tendrá que hacer valer su autonomía ante Estados Unidos para solucionar los graves problemas que enfrentan ambas naciones, así lo consideraron participantes en el seminario Relación México-Estados Unidos, Seguridad y Desarrollo. El académico Carlos Pérez Ricart, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, señaló que México tiene la capacidad de mantener su autonomía ante Estados Unidos, y esto debe prevalecer en los cambios de gobierno en ambas naciones. La colaboración va a estar ahí, estamos destinados a entendernos, pero sí México tiene que hacer valer su autonomía y su capacidad frente al mayor poder que no existió jamás en la humanidad. Y es algo muy complicado, pero México tiene la capacidad de hacerlo, y creo que además el nuevo gobierno tiene de una u otra manera la voluntad de hacerlo, y creo que tiene la capacidad. Pérez Ricart consideró que ambas naciones deben trabajar de manera conjunta para solucionar problemas en común, como la migración y el crecimiento en el consumo de drogas como el fentanilo. El académico agregó que México no cuenta con la infraestructura necesaria para solucionar, sin el apoyo de Estados Unidos, estos problemas. La crisis, lo que ya se recibió, se ha ido deteniendo en Estados Unidos a lo largo del último año, y en México está creciendo, ¿no? Entonces, también creo que el país no tiene ni la arquitectura en materia de salud, ni en materia de seguridad para hacer frente a una crisis que se viene. Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo Díaz. Y el presidente López Obrador aseguró este día que sí, que elementos de la Guardia Nacional están vinculados al asesinato de cuatro mujeres y dos bebés en León, Guanajuato, pero que si se les comprueba, se les castigará. No obstante, pidió esperar el resultado de las investigaciones de los hechos ocurridos el pasado domingo, cuando una hora después del ingreso de estos cinco elementos de la Guardia Nacional a la vecindad donde ocurrieron los hechos, después regresó otro operativo. El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que no habrá impunidad en el caso del asesinato de seis personas, dos de ellas menores de edad, el pasado 9 de junio en León, Guanajuato. Respecto a un presunto involucramiento de elementos de la Guardia Nacional en estos hechos, el mandatario dijo que se están realizando las investigaciones para conocer la verdad. Se está haciendo la investigación porque no es que entraron los de la Guardia Nacional, salen, pero hay más información de que después entran unos sí, y eso no lo dijeron al principio, eso es lo guardaron. Entonces, vamos a terminar la investigación y se va a informar. Y si hay responsabilidad de los elementos de la Guardia, se va a castigar, sí, sí, pero eso, segundo, no lo informaron al principio. Eso fue cuando ya se inició la investigación por parte nuestra, en los otros videos. Entonces, vamos a informar bien, vamos a esperarnos y vamos a informar y sobre todo castigar a los responsables. Por su parte, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, al rendir el informe en la materia, aseguró que los delitos del Fuero Federal se redujeron en 20% y el homicidio doloso en 19%. En los delitos del Fuero Federal se tuvo una reducción de 20%. En la mayoría de los delitos se tuvieron reducciones. En cuanto al homicidio doloso se tuvo una reducción de 19% adelante. Aquí viene este promedio con respecto al 2023, 2022, al 2021, al 2020 y al 2019. Aquí están las cifras respectivamente, es menos 19% con respecto al inicio de la administración. Adelante. Aquí también está la variación en los anteriores sexenios, en las anteriores administraciones y en la administración del presidente López Obrador. Al cierre del mes de mayo se tiene una reducción de 19%. Para pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. Y por otra parte, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó que los restos encontrados en la víspera corresponden al periodista Víctor Manuel Jiménez Campos. Luego de tres años y siete meses de estar desaparecido en el municipio de Villagrán, fue localizado el cadáver del comunicador en un pozo de agua abandonado. El colaborador del portal Página de Nota Roja cubría principalmente la fuente de seguridad, pero el 1 de noviembre del 2020 iba a reportear sobre un partido de béisbol en Celaya, pero ya no se supo de su paradero. La Fiscalía General del Estado aún no determina si la muerte de Jiménez Campos está relacionada con su trabajo periodístico. Y en el marco del T-MEC, el Gobierno de México admitió la solicitud de Estados Unidos para revisar la presunta denegación de derechos de libertad de asociación y negociación colectiva a trabajadores de la automotriz Volkswagen ubicada en Puebla. Las autoridades mexicanas admitieron la solicitud de revisión a la empresa automotriz Volkswagen de México por un posible caso de denegación de derechos de libertad de asociación y negociación colectiva. Así lo informaron de manera conjunta a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía al precisar que la revisión será en el marco del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del anexo 31A del T-MEC. Las dependencias federales indicaron que Economía comunicó el pasado 7 de junio a la oficina de la representante comercial de Estados Unidos la admisión del recurso que fue presentado el 28 de mayo, por lo que Trabajo y Previsión Social realizará la investigación correspondiente en un plazo no mayor de 45 días a partir de la fecha en que se recibió la solicitud de revisión. La inspección será interna a la empresa para determinar si existe la denegación de derechos a los trabajadores de la armadora de origen alemán. La automotriz está asentada en Cuautlancingo, estado de Puebla, y es una de las industrias más importantes de esa entidad. Economía y Trabajo y Previsión Social recalcaron que el gobierno de nuestro país tiene el compromiso de instrumentar de manera efectiva las leyes en materia laboral, así como las disposiciones establecidas en el TEMEC para garantizar los derechos de los trabajadores. Para Pulso de Radioeducación, Martín Marcos Velasco. Y los empleos en México podrían aumentar en 600 mil nuevas plazas, esto a fin de año, sin embargo se recomienda terminar con la informalidad y promover la inversión, indica un informe del grupo Manpower. En medio de un proceso electoral intenso y un contexto global complejo, el Grupo Manpower México prevé para el tercer trimestre del 2024 la generación de entre 250 mil y hasta 300 mil empleos formales, con un cierre de año de 600 mil empleos formales totales. Con base en la encuesta de expectativas de empleo de Manpower Group, julio-septiembre de 2024, el 45% de los empleadores estima incrementar su plantilla laboral, 13% contempla disminuirla y el 36% no prevé realizar algún cambio. No obstante, a decir de Mónica Flores, presidente del organismo, sostiene que el verdadero problema que se debe enfrentar es la informalidad y dar certeza para el desarrollo del país. Se debe impulsar, dijo la inversión, a fin de fortalecer el mercado laboral nacional y para ello es necesario llegar a acuerdos con la iniciativa privada del país. Bueno, el nuevo gobierno, como varios gobiernos anteriores, porque el tema de la informalidad y la insuficiencia en la generación de empleo no es de esta administración, ni tiene seis años, ni 12, tiene muchos más años. Creo que el principal reto es eso, atraer inversión. Después, poder generar esta transición de la informalidad a la formalidad. Ese me parece que es el gran reto que tiene este gobierno y que tendrán los futuros, pues llevamos mucho tiempo de no generar el número suficiente de empleos formales que se requieren cada año. Siempre hemos hablado entre un millón y un millón doscientos y no hemos llegado a esa cifra en una década. Durante la presentación, Beatriz Robles, directora de operaciones y responsable de la marca Manpower para América Latina, destacó que son las regiones noreste y noroeste las que encabezan las expectativas a nivel nacional, siendo el sector más competitivo el de energía, con una perspectiva de 48%, aumentando en 13 puntos porcentuales desde el último trimestre y 27 puntos porcentuales desde el primer trimestre del 2023, al tiempo de advertir que el mucho han ayudado la construcción de las llamadas obras insignia de este gobierno. Para Pulso de Radioeducación, Verónica Martínez Chavira. Y en la víspera de la conmemoración del Día Internacional contra el Trabajo Infantil, un informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica que en el año 2022 un total de 3.7 millones de infantes y adolescentes realizan trabajo infantil en México. En la entrevista con los noticiarios Pulso de Radioeducación, Gabriela Ruiz Serrano, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social, habló acerca de esta problemática. Desafortunadamente, y como lo han recuperado en estas estadísticas, todavía en nuestro país tenemos una encomienda y tenemos una apuesta pendiente que tiene que ver justamente con la generación de condiciones que inhiban el trabajo infantil en estas peores manifestaciones. Como lo han planteado, desafortunadamente en México se estiman casi 4 millones de niños y niños que están en estas actividades y también hay una relación muy cercana con actividades de tipo criminal, grupos organizados que pueden utilizar la mano de niños y niños para actividades no solo no permitidas, sino más bien que son de carácter delictivo. Es ahí en donde tenemos que poner la mirada y empezar a trabajar conjuntamente para la construcción de mejores escenarios para las niñas y los niños. Bueno, pues de acuerdo con los registros y con las estadísticas, se sabe que la agricultura representa por lo menos a nivel mundial el 70% del trabajo infantil. También sabemos que en nuestro país hay algunas actividades de carácter doméstico que se hacen en condiciones no adecuadas y alrededor del territorio nacional, a partir de este mapeo, podemos encontrar diferentes espacios que tienen que ver con las minas o la industria textilera o incluso, como decía yo, en algunos fines de explotación de trata de personas como puede ser la explotación sexual. La investigadora aclaró que el trabajo infantil implica mercantilización en detrimento de niñas, niños y adolescentes, por lo que considera que es importante distinguir ese tipo de actividad ilícita del trabajo que se le inculca a ese sector como forma de transmisión generacional, porque este último implica en las familias dotar de herramientas para la vida presente y futura. El trabajo infantil es aquella actividad productiva que se realiza al margen de la ley y por debajo de la edad mínima, y en muchas ocasiones compromete el desarrollo biopsicosocial de niñas, niñas y adolescentes. También hay una expresión latente por parte de algunos grupos de carácter latinoamericano, sobre todo uno presidido por Alejandro Cusiano, dicho en Perú, en donde hay una reivindicación del trabajo infantil. Habría que hacer una diferenciación y no criminalizar a las familias, a los contextos no solo rurales, también urbanos, en donde las niñas y los niños participan de la actividad económica en el sistema de familia y no necesariamente ven vulnerados sus derechos o comprometidos su desarrollo. Incluso hay algunos lugares de nuestro país en donde la transmisión de oficios y somos parte de la cultura y es una manera de dotar al niño o a la niña de herramientas para la vida no solo futura, sino presente. Y eso lo ponemos de cara, nos llevaría a distanciarnos de la idea de que en las familias empobrecidas, en las familias rurales, se explota a niños y niñas. Cuando estamos hablando de una explotación laboral infantil o de un trabajo infantil en condiciones adversas, cuando éste compromete de manera sustancial el desarrollo bióxico-sociocultural y además implica la vulneración de derechos como la no asistencia a la escuela, como el no acceso a la salud, como ni de su participación. Estamos escuchando a la maestra Gabriela Ruiz Serrano, investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Y si bien se han limitado las concesiones a las mineras, aún falta mucho para erradicar el saqueo que estas empresas realizan en diferentes regiones de México. En poco menos de 10 años, el número de concesiones mineras en el estado de Chiapas disminuyó casi 50%, lo cual es importante, pero no se elimina el peligro sobre el territorio, en especial por la presencia del crimen organizado en la entidad, recalcó la organización ambientalista Otros Mundos. En la edición 132 de su publicación denominada El Escaramujo, destaca que en 2015 operaban 99 concesiones mineras en territorio chapaneco y abarcaban un total de más de 1.057.000 hectáreas. Con el actual gobierno, las cosas cambiaron, pues ya en 2021 se habían cancelado 58 concesiones, las cuales abarcaban más de 985.758 hectáreas, de tal suerte que si en 2015 las concesiones mineras abarcaban 14.20% del territorio de Chiapas, para 2021 este disminuyó a solo 1.86%, y si bien para este año operan 54 concesiones mineras, existe el problema de los cárteles del narcotráfico en la entidad, los cuales ejercen control sobre las ganancias mineras y de otros sectores productivos. Explicó que en el caso del municipio de Chicomucelo, el narcotráfico controla la mina de Varita que estuvo concesionada a la empresa canadiense Blackfire, minera que asesinó a Mariano Barca en 2009. En el municipio de Pijijiapan opera otra mina de la misma empresa, pero esta ya no existe y ni siquiera se tiene su registro legal en Canadá, denotó la organización Otros Mundos. Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco. ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15. Comunícate con nosotros, envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso. En Noticias del Mundo, el jurado de Wilmington, Delaware, encontró este martes a Hunter Biden culpable por mentir en una solicitud federal de armas de fuego en el 2018. Según el documento que se dio a conocer, el hijo del actual presidente estadounidense mintió en un formulario de compra obligatoria de armas al decir que no consumía drogas ilegalmente, que no era adicto a ellas. Hunter podría enfrentar hasta 25 años de prisión. Se trata de un duro golpe para la familia de Joe Biden, quien se encuentra en una dura campaña por la reelección. RFI tiene el reporte. Hunter Biden, de 54 años y el único hijo vivo del presidente Biden, fue hallado culpable de tres cargos por haber comprado un arma mientras era adicto a las drogas en el estado de Delaware. Concretamente, fue hallado culpable de tres cargos. El primero es por falso testimonio en una compra de arma. El segundo es falto testimonio en una transacción con un arma de fuego. Y el tercero es por poseer un arma mientras era adicto a las drogas. Hay que mencionar que Hunter Biden tiene otra investigación, otro juicio que empezaría en septiembre en California por no haber pagado 1,4 millones de dólares en impuestos. Sin embargo, la defensa del hijo del presidente también dijo que no solamente apelará la decisión que hoy se conoció en Delaware, sino también en California. Y esto llevará a que en el tiempo próximo, Hunter Biden no enfrente años o tiempo en la cárcel. Donald Trump, por su parte, reaccionó diciendo que esta era una distracción a los crímenes principales y más grandes que tiene la familia Biden en China, Rusia y Ucrania. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez. Jordania es el anfitrión de un encuentro internacional para plantear estrategias para mejorar la respuesta humanitaria en la Franja de Gaza. Se trata del evento de mayor nivel hasta la fecha que aboga por el enclave palestino. En este encuentro que congrega líderes y altos representantes de 65 países, el secretario general Antonio Guterres denunció este martes que alrededor de la mitad de la ayuda no puede ser entregada por los combates y por los obstáculos que pone Israel y urgió a un alto al fuego a la liberación de rehenes y a que pare el horror. France 24 tiene el detalle de esta información. Este encuentro internacional, que reúne a jefes de Estado y altos representantes de 65 países, se está celebrando en el Palacio de Congresos, a orillas del Mar Muerto, con reuniones de trabajo cerradas. La Conferencia Internacional para la Ayuda Urgente para Gaza ha arrancado con un discurso inaugural del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el que ha enfatizado la necesidad de crear mecanismos de ayuda conjuntos para aliviar el sufrimiento de la población de Gaza. Guterres también ha agradecido al rey Abdalá de Jordania y al presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi de ser los anfitriones de esta iniciativa. Esta tarde, sobre las seis y cuarto hora local, se espera que haya una rueda de prensa donde se darán las conclusiones de las mesas de trabajo. Se trata del evento internacional de mayor nivel hasta la fecha y los analistas son optimistas de que los esfuerzos internacionales puedan ayudar a desbloquear la entrada de la ayuda humanitaria a la franja de Gaza, donde más de un millón de palestinos podría estar sufriendo de hambruna. También se espera que los esfuerzos internacionales y sobre todo la presión puedan traer un alto el fuego inminente, tal y como exige el Consejo de Seguridad de la ONU en la resolución que aprobó ayer lunes en respaldo a la iniciativa de Estados Unidos. Y precisamente la Oficina de Derechos Humanos informó estar profundamente conmocionada por el costo civil de la operación de Israel del fin de semana que liberó cuatro rehenes en Gaza. Y es que el sábado fuerzas del ejército israelí irrumpieron en el campamento de Noseirat y según información del Ministerio de Salud de Hamas, al menos 274 palestinos murieron y casi 700 resultaron heridos en esa misión. Al respecto, subrayó que Israel y Hamas pueden haber cometido crímenes de guerra, así lo anunció el portavoz de la Oficina, Jeremy Lawrence. La forma en que se llevó a cabo la incursión en una zona tan densamente poblada pone seriamente en duda que las fuerzas israelíes respetaran los principios de distinción, proporcionalidad y precaución establecidos en las leyes de la guerra, dijo el portavoz Jeremy Lawrence. En cuanto a Hamas, al retener a rehenes en zonas tan densamente pobladas, los grupos armados que lo hacen ponen en peligro la vida de los civiles palestinos, así como la de los propios rehenes, a causa de las hostilidades. Todas estas acciones, por ambas partes, pueden constituir crímenes de guerra. Y como le hemos ido informando, los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo, realizadas del 6 al 9 de junio, marcan un cambio significativo hacia partidos conservadores y de extrema derecha, lo que repercutirá profundamente en la política interna y externa de la Unión Europea. Para analizar esta situación, hacemos contacto vía telefónica y le agradecemos muchísimo al doctor Francisco Gil Villegas, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Doctor, muchísimas gracias por atender el llamado de Radio Educación. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Lénica. Un placer. Gracias, doctor. Pues platíquenos qué representa para Europa y para el mundo el avance de la ultraderecha en el Parlamento Europeo. He visto en redes sociales mucho esta idea de que cuando gana la izquierda es democracia, pero que cuando gana la ultraderecha es miedo. Explíquenos un poco, por favor. Bueno, estos son los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo, que es uno de los mayores ejercicios democráticos del mundo y que es un proceso para votar 720 diputados de diferentes países del mundo, digo, de Europa, de la Unión Europea, y por supuesto algunos países, dependiendo de la importancia de su economía y población, tienen más legisladores que otros. Por ejemplo, Alemania tiene 96, France 81, Italia 76, España 61, y ya después vienen todos los demás distribuidos en diferentes proporciones. Hay que advertir que aunque estas elecciones del pasado domingo provocaron un terremoto en muchísimos de los procesos políticos internos de países europeos, notablemente como Francia, en donde el presidente Macron, que está situado centro-izquierda, pues consideró que esto era una especie de reto, de plebiscito en contra de su gobierno, y por lo mismo él anunció que disuelve la Asamblea General, es decir, que va a adelantar las elecciones legislativas de la Asamblea General francesa para el 30 de junio, aunque en principio tendría que haberla se hecho hasta dentro de más de dos años. Sin embargo, él dice, como esto cimbró a mi partido la elección, el avance de la extrema derecha de los diputados, por eso avanzó en selecciones. En otros países como Bruselas, pues el primer ministro que también perdió frente a la extrema derecha renunció a el gobierno. Y otros partidos como Socialdemócrata, o sea, ubicados más bien en centro-izquierda, como es el SPD del del canciller, del primer ministro Scholz, pues lo que ha provocado es que también decida ponerse en guardia frente a lo que representa este reto. Ahora bien, este avance de la extrema derecha tomó por sorpresa a yo creo que a todos los países constituyó básicamente pues una advertencia de una oleada de extrema derecha que en el caso del Parlamento Europeo tiene características muy específicas. Son, para empezar, antimigrantes, ¿no? Son, por el otro lado, antiunión europea. Si tuviéramos que poner un paralelismo medio forzado, pero para darnos cuenta de dónde está esa extrema derecha y qué es lo que significa con esto de poner en duda el euro, poner en duda a la Unión Europea ser antimigrantes y ser anticontrol del medio ambiente, de tomar medidas para controlar el cambio climático, el equivalente que nosotros conoceríamos más cercanamente sería Donald Trump en los Estados Unidos, antimigrante, make America first again, algunos de esos tienen también la idea así con respecto a sus propios países, también son anticambio climático, Donald Trump no cree que haya un cambio climático y muchos de estos representantes de extrema derecha de diversos países europeos tampoco lo creen y por el otro lado no creen en una unidad monetaria común ni en integración europea. y con esto y con esto en un poquito para abonar y entonces ahora cómo le va a hacer el parlamento europeo con estos resultados y que quedó de alguna manera fragmentado pues para formular políticas y construir coaliciones. bueno por un lado es un muy buen punto lo que pasa es que digamos aunque aumentaron considerablemente su proporción en este de extrema derecha en el parlamento europeo en el fondo no ponen en digamos en un riesgo mayor el equilibrio de poderes que tiene el parlamento europeo que es pro integración que considera que se tiene que hacer responsable de la migración del cambio climático y todas estas cosas la actual presidenta de la comisión europea digamos el grato ejecutivo este ha dicho que se van a cerrar fuerzas y van a combatir extremas derechas tanto de la extrema los extremos tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda y tiene posibilidades de reelegirse por supuesto que va a venir una reacción por parte del bloque centro centro derecha centro izquierda que hay en la unión europea y no van a permitir que estos extremistas derechistas disuelvan la unión europea eso no va a pasar pero además también Ursula von der Leyen por ejemplo tiene alianzas especiales porque uno de los partidos de extrema derecha que obtuvo una de las mayores votaciones fue por ejemplo el partido de hermanos de Italia que es un grupo profascista es el grupo digamos es el partido más a la derecha que ha habido en la historia italiana después del fascismo de Mussolini y sin embargo su dirigente es una dirigente pragmática Giorgia Miloni primera ministra italiana que viene de manos Italia y ella ha dicho que se va a aliar con van der Leyen entre otras cosas porque ella considera que van der Leyen representa la posición de defender a la unión europea del ataque de Rusia a Ucrania y considera entonces esta dirigente que está muy bien que haga eso van der Leyen así que ya por lo pronto pues estos diputados italianos o sea 76 diputados de Italia van a ser aliados de van der Leyen esta gana a la derecha en muchísimas otras posiciones pero consideran que Ursula van der Leyen ha sido una gran dirigente y que ha estado defendiendo a la unión europea de una amenaza que ha sido de ellos es una amenaza tremenda por la invasión que hizo Rusia a Ucrania violando estados de derecho y el derecho internacional independientemente de todas las narrativas que pueda decir Putin sobre eso y es la mucha posición de los polacos independientemente de la posición que tienen ellos tienen una posición también profundamente ante Rusia así que el conflicto de Rusia y Ucrania garantiza que se genere un equilibrio y en ese sentido no tenemos problemas o sea no habrá peligro de que la unión europea abandone su trayectoria tal como la ha tenido hasta ahora pero el terremoto el terremoto que vino al interior de muchos otros países de Hungría de Francia de Alemania de Bélgica es muy grande porque consideran que esto es un anuncio donde tienen que ponerse las pilas y en el caso de Francia es lo más dramático porque Macron que ya de por sí tiene el presidente de Francia Macron que de por sí ya tiene índices de popularidad sumamente bajas que tiene oposiciones por diferentes grupos de Francia que pone en riesgo su propio gobierno llamado Macronismo ha tenido que recurrir a convocar unas elecciones anticipadas legislativas Doctor y en ese sentido no hay que tampoco quitar de la mira que estamos hablando del Parlamento Europeo pero que también ha ido avanzando los gobiernos de derecha las últimas elecciones en Europa también ha sido ganada por la derecha en su mayoría Así es hay una oleada de derecha hay que tomar en cuenta esa es la diferencia que estaba haciendo aunque hay este avance de derecha que se da en muchos ámbitos el Parlamento Europeo el equilibrio de fuerzas no se afecta sustancialmente pero eso ha tenido repercusiones muy importantes sobre los gobiernos individuales y tiene también repercusiones internacionales por ejemplo en América Latina ¿quién crees la única que celebró este avance de derecha diciendo que esto está muy bien que qué bueno que la derecha está avanzando me lo imagino un poquito más al sur sí exactamente el presidente de Argentina está feliz con los resultados porque se siente cobijado con este avance y bueno en el caso de Midey es una situación que se da aquí en esta dirección en el caso de los países europeos yo creo que no va a haber una respuesta uniforme y por el otro lado hay que ver que por ejemplo en Hungría las elecciones parlamentarias le pegaron a el partido de ese el gran dirigente derechista húngaro Víctor Orban porque recibió un duro golpe porque su partido FIDEIS obtuvo sus peores resultados en las elecciones del parlamento europeo aunque sigue conservando 43% de la representación de votos para el parlamento europeo es decir en los distintos países pese al avance de la derecha en general hay algunos casos como el de Hungría donde el partido en el poder de Víctor Orban que es de derecha perdió resultados y sabes cuál sería la explicación la explicación que yo me doy de por qué este es como una excepción dentro de este avance general bueno Víctor Orban ha sido de los principales aliados de Putin frente a la digamos a la ofensiva que se ha realizado contra Ucrania y en este sentido debe haber muchos húngaros que consideran que ese avance de Putin pues es un riesgo y consideran que si su presidente Víctor Orban está haciendo acuerdos con Putin pues fue una forma también de castigarlo hay que explicar también estas características específicas pero por lo pronto podemos adelantar lo siguiente es un aviso provocó terremotos en situaciones de países de electorados internos de los principales países europeos pero el futuro de la Unión Europea está claramente delineado con el liderazgo de pues esta excelente y brillante diplomática Úrsula van der Leyen quien tiene las posibilidades de poder avisar incluso decirlo abiertamente vamos a parar a los extremismos tanto de extrema izquierda como de extrema derecha para salvar el proyecto de la Casa Comuna Europea el proyecto de una economía unificada que nos pueda sacar adelante de una serie de problemas y también el subtexto que está detrás de todo esto es decir y vamos a defender a la Unión Europea frente a violaciones de derechos como los que ha llevado a cabo Putin frente a su invasión de Ucrania sobre todo porque estamos conscientes que los europeos nos vamos a tener que hacer cargo de nuestra propia seguridad y no podemos seguir dependiendo del liderazgo de Estados Unidos no sabemos si Biden va a poder reelegirse o si va a regresar Donald Trump y en ese caso no podemos tener nuestros mecanismos de seguridad frente a lo que representa la amenaza rusa dependiendo de lo que digan los Estados Unidos así que también por eso estas elecciones van a tener un importante papel pues en el fortalecimiento de la posición que la Unión Europea y el papel que tienen los países de la Unión Europea en la OTAN frente pues a la gran amenaza se ciernen sus fronteras porque hay una guerra en territorio europeo como no lo habíamos visto desde el final de la Segunda Guerra Mundial pues doctor Francisco Gil Villegas gracias por abrirnos el horizonte de lo que ocurrió la semana pasada culminó el domingo con estas elecciones en el Parlamento Europeo le agradecemos muchísimo estos minutos con las audiencias de Radio Educación gracias buenas tardes muy buenas tardes hasta luego y rápidamente nos vamos a Perú el Congreso aprobó en una primera votación un proyecto de ley que prescribiría delitos de lesa humanidad los cuales abarcan crímenes como la tortura homicidio y desaparición forzada ocurridos antes del 1 de julio del 2002 ante ello la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación debido a que la medida favorecería a miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en el periodo de violencia interna del país entre 1980 y el año 2000 Radio Educación presentó Noticiarios Pulso Noticiarios Pulso Independencia Editorial y Pluralidad desde la Radio Pública Radio Pública Información que gira en torno al mundo a nuestro mundo Nuestro mundo Participamos en el servicio informativo de este 11 de junio en la redacción Elizabeth Montes y Josefina Mulato Coordinación Internacional y Realización Ana Aguirre Edición Digital Gregorio Sánchez Redes Sociales Roberto Hernández Tania Nicanor y Fernanda López Atención Telefónica Gina Mesa Servicio Social Eduardo García Controles Técnicos Ramiro Romero y en la lectura y en la lectura de la información se despide Leni Cávila que tenga una linda tarde Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes Radio Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas Radio Universidad Juárez de Durango Radio Tepoztlán y Radio UAM en el estado de Morelos Radio Universidad de Nayarit en Michoacán Radio Paraíso en Los Reyes Radio Voces del Campo de Peribán de Ramos y Eraxamán y Radio en Carapan Señal Cúculcán en Mérida Yucatán Señal Cultura Sonora en Hermosillo en Guanajuato Radio Tecnológico de Celaya en Guerrero Radio Metepec y Radio Plata en Taxco en Oaxaca Radio Universidad Benito Juárez Radio Maíz en la Sierra Norte en San Juan Tabá Radio Nandia en Mazatlán Villa de Flores Estéreo Comunal en Guelatao de Juárez Radio Jempo XHJP 107.9 FM en Santa María Tlahuitol Tepec Radio Caracol San Antonio de la Cal Movimiento Radio en San Juan del Progreso Estéreo Lluvia en San Pedro Tututepec Radio Vanguardia en Tamazulapam Radio Padiuxi en Capulalpam de Méndez Asomos Uno Radio en Tlacolula de Matamoros y en Estados Unidos Radio Bilingüe en Fresno, California y sus emisoras asociadas.